Hola amigos de Team Hot Wheels Express Yo ya hemos venido aquí Porque con este pedazo de coche Que me acaba de entregar mi padre Vamos a hacer un vídeo Será cierto que pude hacer pompas? Porque en realidad es un coche pompero O sea que vamos a hacer un mini vídeo Y pasárnoslo bien con este super coche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!